Hola que tal a todos chicos, pues continuamos con el capítulo número 14, en este caso vamos a usar la tercer capa en este caso recuerden que la tercer capa es la de Logical Volume o volúmenes lógicos que es la tercer capa, entonces vamos a ver como hacemos esto, pues bueno una vez que ya inicializaste y ya tienes listos tus discos, ya también has creado los VGs, en este caso son estos de aquí, estos dos que hemos creado con distintas extensiones físicas, pues ahora viene la tercer capa, en este caso el comando para hacer operaciones de tercer capa es LV y estos que tenemos aquí, LVChains, LVConvert, LVCrate LVM, LVExtend, LVDisplay, LVChains LVConfig, LVMDCScan LVDOM, LVDATA, LVDIT LVREDUCE, LVREMOOVE, LVRENAME, LVSCAM, LVRECYLE ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver como creamos un Logical Volume pues primero debes de saber si tenemos espacio en nuestro VG, en este caso vamos a hacer uso del VGAPP pues sí, efectivamente tengo el tamaño, digamos que el tamaño total es 392 MB, libre, pues tengo 392 MB, entonces recuerda que este VGDisplay, recuerda verlo para ver cuál es el tamaño de su de su Fiscal, el tamaño de Fiscal Extend o extensiones es de 8, mientras que el de DATA es de 4, ¿vale? entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, actualmente voy a listar un resumen, solamente tengo el VROOT y pertenece a VG del sistema operativo y el SWAP de VG al sistema operativo, ¿no? y cada uno en su tamaño, sale de 8 y 1 GB, ¿no? entonces voy a crear, voy a mostrar por aquí recuerden que podemos crearlo por, de manera, indicándole el tamaño en MB o extensiones si lo hacemos en extensiones, primero debemos saber de cuántos GB queremos crear o MB queremos crear ese Logical Volume vamos a hacerlo en manera MB, ¿sale? entonces el VCrate, no lo vamos a modificar ahorita el VCrate menos L, recuerda, para expresárselos en MB y le voy a decir que lo cree, que cree un volumen de, por ejemplo, 40 MB ¿sale? el tamaño final seguido de la opción menos N, que le indicará el nombre de ese Logical Volume ¿sale? entonces el V, siempre, el V y seguido del nombre en este caso, app en este caso vamos a usar, sí, vamos a utilizar el app bueno, le indicaré que se va a llamar el Logical Volume, app1 ¿de qué pool? ¿de qué, de qué VG? pues, VG data, ¿vale? vamos a hacer lo siguiente, así, de esta manera y ya me dice que se ha creado, entonces, para ver un resumen el V es LVS y aquí está, ¿sale? se ha creado este LV app a este VG se ha asignado, ¿sale? de aquí tomó el recurso VG data y fue de 40 MB lo mismo, para poder explorar esas propiedades el VDisplay y seguido aquí sí le debemos pasar el pad porque no puedo verlo, creo, que hace ajá hay que pasar el pad en este caso dev puede ser devmapper ¿vale? aquí antes de eso si quieres hacerlo devmapper y en este caso VG y, bueno, llevo a una nomenclatura ¿no? el nombre del VG después del Logical Volume si quieres hacerlo así el VDisplay debes pasarle VG VG data y el VAPP ¿no? de ambas formas nada más pasándole el pad el pad el pad correcto ¿no? entonces el VDisplay y observen lo siguiente estas son las propiedades de este Logical Volume ahora bien fíjense que aquí este es el pad donde se encuentra ubicado este Logical Volume su nombre el VATP a que VG pertenece VG data un UID que se le asigna como identificador único read and write o sea tiene acceso a lectura y escritura el host que lo tiene ajá cuando fue creado el tamaño 40 megabytes los Logical Extend que tienen asignados aquí hay otro término les había indicado que todos los Logical Extend siempre se van a romper a extensiones físicas o Physical Extend ¿sale? y bueno Segment Location y High ¿qué más? pues creo que son las propiedades como que más más importantes pero también hay otra que es el identificador el Mayor el Mayor este 2 es de el DM el del mapeador de dispositivos que tiene asignado a nivel kernel siempre el kernel siempre le asigna un nombre del dispositivo DM guión y un número entonces este 2 es de este de aquí ¿sale? y este es el que el Minor que tiene asignado ese dispositivo eso lo vamos a ver en Proversion más adelante ¿sale? entonces vean que aquí ya se ha creado entonces dices ¿cómo calculo en megabytes con estos LogicalExcel? pues lo mismo recuerda hacer lo siguiente si tengo 40 extensión 10 extensiones lo tengo que convertir a megabytes pues bueno ¿a cuánto equivale el tamaño de ese VG en extensiones físicas? en este caso recuerda que este VG es de 4 B este es del data VG el tamaño de extensiones físicas es de 4 entonces lo debes de multiplicar por 4 vea lo siguiente y esto equivale a 40 megabytes de este Logical Volume ¿sale? es una manera de comprobar cómo convertir esa parte bueno ahora que ya has creado ese Logical Volume pues ya lo has creado de manera con la opción de expresándolo en megabytes pero también puedes hacer particiones o puedes hacer particiones lógicas con extensiones lo que debes validar ahora sí VG Display si tienes espacio VG Data miren que ahora ya le he quitado 10 extensiones vean aquí tengo 10 extensiones en uso que equivale a 40 megabytes libres tengo 114 extensiones y ahora en megabytes solamente tengo 456 si yo quiero crear un Logical Volume de por ejemplo 30 megabytes pero no sé cuántas extensiones en Logical Equivale 40 megabytes lo único que es hacer la siguiente operación tienes 40 megabytes por ejemplo vamos a decir que lo voy a crear de 100 megabytes pero no esos 100 megabytes no sé a cuánto equivale en Logical Extend porque es un Logical Volume el que voy a crear lo Logical Extend es lo que te comentaba aquí arriba esto Logical Extend esto y esto es lo que equivale en megabytes pero supongamos que tengo el valor en megabytes pero no en Logical Extend es lo que vamos a sacar entonces si tengo 100 megabytes y quiero pasarlo a extensiones pues simplemente divido los megabytes que son 100 entre 4 que es el tamaño de los Physical Extend del VG a extensiones lógicas o Logical Extend ese será mi resultado en este caso 25 Logical Extend equivalen a 100 megabytes y eso es correcto pues lo confirmas 25 25 Logical Extend por 4 me da 100 entonces lo vamos a comprobar al crear ese Logical Extend entonces vean tengo 114 ¿vale? 114 Physical Extend o extensiones físicas entonces voy a convertir lo Logical Extend a extensiones físicas nada más que eso lo hacen automático vean el V-Create me deben de quedar 14 extensiones nada más porque aquí le voy a dar exactamente las extensiones en este caso perdónenme no aquí estoy dando información errónea solamente voy a tomar 25 extensiones que equivalen a los 100 megabytes entonces si voy a tomar 25 me van a quedar 114 menos 25 extensiones me van a quedar 89 extensiones ¿sale? entonces ojo VG Display voy a VG bajo data ¿sale? vean 114 extensiones tengo actualmente de estas 114 extensiones voy a tomar dijimos que eran 25 me deben de quedar 80 89 extensiones entonces voy a hacer lo siguiente el V-Create recuerda para indicarle en extensiones físicas llevo de perdón en Logical Extend NE Logical Extend extensiones lógicas debo de indicarle el tamaño en extensiones lógicas entonces aquí voy a indicarle que son 25 que equivalen a los 100 megabytes que calcule acá arriba ¿sale? que dije 100 entre 4 100 son los megabytes 4 es el tamaño de el VG ¿sale? la propiedad del VG en este caso Physical Extend que tiene actualmente ¿sale? entonces al dividirlo me sale que son 25 Logical Extend que equivale a 100 megabytes vamos a ver si eso es correcto le voy a dar otro nombre el V app 2 ¿de dónde voy a tomar estos recursos? pues de aquí lo voy a crear y ahora validamos un breve resumen y vean que este el V app de este VG data 1 tiene 100 megabytes entonces si se cumplió vamos a comprobarlo nuevamente viendo las propiedades y miren que si es correcto vean ahora solamente tengo 89 extensiones libres en ese VG extensiones físicas ¿eh? extensiones físicas porque estos son Physical Extend ¿sale? vean lo siguiente 89 tensiones físicas entonces esto equivale a 356 megabytes ¿sale? alojadas o actualmente que tengo son 35 en uso y estoy usando 140 megabytes ¿sale? esto se mantiene esto no cambia porque es el total cuando agregue más discos físicos esto si va a cambiar ahorita no entonces quiero que vean otro dato importante vean el VDisplay bueno el VIS el VES el VDisplay vean lo siguiente dev mapper mapper bueno aquí no lo va a hacer pero VG data así si lo hace ahora si lo hago les digo que este vean que el tamaño de este Logical Volume es de 100 megabytes ¿a cuánto equivale en Logical Extend? Logical Extend que vale 25 estas extensiones lógicas o Logical Extend se mapean a extensiones físicas de el tamaño que tiene el VG el VG las tiene como por default 4 megabytes entonces de 4 en 4 van a ir como llenando toda la región del disco ¿vale? y ahora fíjense que tengo otro aquí ha cambiado un DM3 el mayor se sigue manteniendo esto es porque vean si lo si le doy este path vean que ahora le he asignado un DM distinto ah es que así trabaja el kernel el kernel mapea con este nombre DM y un numerito consecutivo ¿sale? lo vamos a ver más adelante entonces no se preocupen entonces de esa manera creo Logical Volume con extensiones indicándole extensiones lógicas ¿cómo obtengo o cómo convierto de megabytes a extensiones lógicas y cómo convierto de extensiones lógicas a megabytes esa es la fórmula que que se tiene si tienes vea porque no se los olvide quiero convertir Logical Extend a megabytes usa la fórmula de hacer 20 Logical Extend por ejemplo por la fórmula es esta 20 Logical Extend por los megabytes del del VG ¿vale? en este caso aquí vamos a poner Logical Extend por por 4 que es del VG el tamaño del VG en Physical Extend y esto es igual a megabytes ¿sale? bueno aquí estoy haciendo el intérprete no lo reconoce simplemente les estoy mostrando cómo convertimos de Logical Extend a megabytes y ahora megabytes igual a Logical Extend pues simplemente hacemos la operación de por ejemplo el caso real 100 en este caso son megabytes para convertir a Logical Extend entre ¿entre qué? entre el tamaño del VG entonces este es 4 VG ahí arriba era VG Physical Extend y esto es igual a Logical Extend ¿sale? Logical Extend ¿sale? entonces así es como convertimos de Logical Extend a megabytes y de y de megabytes a Logical Extend esa es la fórmula no hay más ¿sale? entonces siempre tome este valor del VG ¿sale? entonces dicho esto pues ya tenemos nuestro VG ¿no? nuestros PVs y listo hay algo que quiero mostrarles más miren vean que estos son los PVs PV Display vean lo siguiente PV Display vean que este disco vamos a ver las propiedades de este disco PV Display SDB1 vean que tiene 4 ok ya te ya tiene almacenando o ya tiene digamos que un tamaño que antes no lo tenía ya tiene en uso 35 megabytes ¿sale? pero 35 Logical Extend en uso perdón de de un total de 89 lo mismo sucede para el SDB SDD1 creo ajá SDD1 SDD1 fíjense fíjense de un total de 49 pues ya se han utilizado las 49 perdón aquí no no se han utilizado tiene 49 total y libre tiene 49 eso es lo que les quería mostrar es decir cuando van a crear un un este un Logical Volume si quieren que sea exacto y lo tome de algún disco en particular hay que indicarse porque si no toma al azar del pool de recursos que en ese caso tengan vean lo siguiente miren VG Display VG bajo data quiero que vean sus propiedades tengo nada más un bueno tengo un disco ¿sale? tengo un disco y de este disco se han utilizado bueno tengo un total de 124 pero ahora solamente tengo 89 extensiones físicas libres para usar ya utilicé 25 si sumo estas extensiones 89 más 25 pues va a dar el total de 114 extensiones 89 25 ok aquí algo me está faltando 124 bueno creo que ya creé dos sobre este ¿no? VG data si por eso es que vamos a ver más a fondo sí porque he usado dos he usado dos entonces le sumé a 25 entonces más más 10 pues ya hacen 124 extensiones vean 89 más 25 más 10 ¿no? ahí está el total que equivale a todas las extensiones físicas de este dispositivo y que ahora los Logic Carbolein han usado una de 25 extensiones y una de 10 extensiones y eso equivale a la sumatoria de con 89 libres pues 124 extensiones físicas y ya pues bueno recuerden donde antes no mostraba cuando le daba el comando VG display y me lo tuve el boss vean que aquí está miren el boss nomás mostraba que tenía asignado los los Pb's pero ahora como ya he creado dentro del VG pues ya tengo también los los G componentes listo entonces por aquí está bien ahora bien si vemos VG display el de data1 ok VGs perdón a ver vamos a ver VGs tenemos que VG VG display pues de app vean que app tiene 49 extensiones lógicas libres entonces vean que si VG display menos verbose VG app pues solamente tengo no tengo ningún volumen lógico actualmente entonces vamos a crear un volumen lógico en megabytes y después en extensiones lb create lb create menos el mayúscula para expresar megabytes y le decimos que se va a llamar el V bueno acuérdate voy a decir que tome que tome 100 megabytes ajá y se llame el V eh base de base de datos de irán db database database ajá y que lo tome después de aquí siempre hay que especificarle de donde que pool si no él buscará de cualquier pool y de ahí va a tomar ese espacio entonces vean ya le he creado el V es database aquí eh bueno le dije de de 100 de 100 megabytes pero vean que puso 104 porque 104 pues es que este VG no tiene eh el tamaño de su physical extent de VG VG display VG APP no es de 4 vean lo siguiente vean que es de 8 extensiones physical extent su tamaño es de 8 entonces fíjense que su tamaño equivale para ver un poco más detallado vean que verboso ahora sí vamos a ver el logical que he creado vean aquí está fíjense cuánto equivale sus logical 13 13 equivale a 104 megabytes si yo multiplico es el 13 por 8 vean cuánto 104 por eso es que no se redondeó a 100 porque ya no es de 4 megabytes es de 8 uno otro extent más se le agregó es decir de 4 pasó a 8 extensiones físicas por eso es que lo hizo de 104 extensión lógicas ¿sale? y así es como se trabaja con la logical extent aquí hizo el 104 megabytes ¿no? y equivale a logical extent a 13 pues bueno ya se le ha quitado 49 ahora quedan 36 extensiones de ese disco ¿no? pero también vamos a ver vean que si yo creo otro disco digo quiero crear lo de 200 extensiones me van a quedar 88 megabytes pues bueno si quiero convertir recuerda quiero saber cuántas extensiones y que valen a 200 megabytes recuerda vas a convertir de megabytes a extensiones lógicas o logical extent sería de 8 ¿sale? porque es el tamaño del BG en physical extent es de 8 ya no es de 4 es de 8 entonces vean que en extensión en lógicas me equivale a 25 entonces vamos a ver si es cierto entonces aquí listo BGs LBCREATE menos L en extensión en lógicas 25 menos L menos LB voy a decirle que se me toncat entonces estoy suponiendo y voy a tomarlo de BG APP ¿sale? entonces vamos a ver si me da ¿no? debe de dar ahí está LBS vamos a ver si miren aquí está ¿cómo sé si en realidad si lo logró menos verbo ¿se acuerda? o PB Display o LB Display y el pad div BG APP y el logical volume toncat vamos a ver si tomo aquí están 25 extensiones que le di y son exactas así no me toman ni de más ni de menos son exactamente correctos ¿sale? y bueno chicos pues a grandes rasgos ya vimos cómo crear logical volume ya vimos cómo crearlos de manera ahora sí que he expresado en megabytes y cómo hacerlos con expresados en logical extensiones lógicas ¿sale? para hacerlos más exactos pues creo que por aquí lo vamos a dejar y en otros videos vamos a ver cómo darles formato a estos logical volume y cómo vamos a incrementar el espacio nos vemos en un próximo video recuerden suscribirse darle like y compartir nos vemos en un próximo video saludos a todos gracias 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 Gracias.